Música Hermanos y amigos que Dios me lo bendiga La paz de nuestro Señor sea con ustedes Santo Dios amén Estoy aquí haciendo un nuevo video Para la gloria del Señor Espero que este nuevo video sea de bendición a su vida He recibido una revelación del Señor Y quiero compartirla con mis hermanos En el Señor Santo Dios amén Santo sea el Señor Y quiero orar para que sea el Señor Quien me dirija en la palabra que voy a estar compartiendo con ustedes esta noche En la revelación que el Señor me ha dado Santo amén Aleluya Dios que está en el cielo Santo eres tú Señor Bendecido por los siglos de los siglos Señor mi Rey te doy la gloria Te doy la honra a Jesús Te doy la alabanza Señor Porque tú eres digno de ella Señor Te pido Dios mío que en esta hora Señor tú hable Y ministre a nuestra vida por las revelaciones Señor que tú me has mostrado Que yo estaré compartiendo con mis hermanos Señor Te pido que sea tú confirmando Cada una de estas palabras Señor que tú me has mostrado en esta mañana Para gloria y honra de tu nombre Señor amén Mi amados hermanos y hermanas en el Señor Que la paz de nuestro Señor sea con usted En esta madrugada el Señor me estuvo dando Una revelación muy hermosa Mas me estuve llevando Hacia el cielo de Dios La gloria sea para el Que la honra y la alabanza sean para él Ya ustedes saben que por algún tiempo No he estado haciendo algún video Porque si he estado esperando en el Señor Y en su revelación Porque para los siervos de Dios Tenemos que dar Lo que es santo amén El Señor nos da No lo que nosotros queremos dar Sino más bien lo que el Señor nos revela Para su pueblo Para nuestros hermanos y nuestras hermanas Y he tomado esta ocasión para compartir Santo Dios amén Alguna revelación que estuve recibiendo esta madrugada Santo Señor y alguna otra más Que no he compartido con ustedes Que sé que les será de bendición Quiero que con esta revelación El Señor te anime mi hermana, mi hermano A seguir buscándole A seguir esperando este gran día Que ya está en medio nuestro Está muy cerca La venida del Señor En esta madrugada El Señor Me estuvo sacando de mi cuerpo Y me estuvo llevando A nuestro día próximo Que vendrá muy pronto Donde el Señor me estuvo mostrando Un gran avivamiento Que viene de parte de Dios Hacia nosotros Aleluya se aproxima Un gran avivamiento Donde el Señor usará su iglesia poderosamente Aleluya a su pueblo Antes De que partamos en el rato Santo Dios amén En este avivamiento Aleluya Gloria sea para Jesús Yo podía Aleluya Ver como Dios En medio de su iglesia Derramaba su presencia De una manera tangible De una manera que se podía tocar Se podía sentir La presencia de Dios Como jamás ni nunca Yo he visto algo Tan especial Y yo estaba allí Santo Dios En el Espíritu Viviendo aquel acontecimiento De la presencia de Dios Y yo podía hablar con algunos hermanos Y decía Hermano Ustedes están sintiendo Lo que está aconteciendo Y los hermanos me decían Si hermano Elvi Que gran presencia de Dios En esta ocasión Entrábamos a una iglesia Y en esa iglesia La presencia del Señor Se derramaba Tan poderosamente Amén En un templo No sé exactamente Que templo Fuese aquel Aleluya Mas Estábamos reunidos allí Los hermanos Adorando Y bendiciendo El nombre del Señor Cuando empezó A bajar la presencia Del Señor De una manera tan poderosa Amén Que la persona Que estaban allí Que no conocían al Señor Podían sentir La realidad de Dios Y se arrepentían Hacia Él Era algo tan lindo Y algo tan hermoso Y bajo aquella gloria Aquella presencia En un cerrar Y abrir de ojo El Señor me tomó Y me llevó al cielo Santo Dios Lo cual no me esperaba En el momento Que fui tomado Al cielo Fui llevado A un lugar Santo Dios Como un almacén Muy grande En aquel almacén Muy grande Aleluya Allí estaba parado Nuestro Señor Jesucristo Cuando le vi Santo Dios Yo lloraba Y es verdad Que en el cielo Aleluya No habrá más llanto Ni dolor Ni sufrimiento Mas si Santo Dios Amén En aquel Tercer En aquel cielo De Dios Tercer cielo De Dios En aquel gran almacén Aquí ya estaba Jesús Con una lista En su mano Aleluya Aleluya Y yo podía ver Los redimidos De Dios Que movían Se movían rápido De un lugar A otro Santo Dios Amén En aquel cielo Yo podía ver Como ellos Movían Aquello Regalo Aquello Grande Regalo Aleluya Que yo entendía Claramente Que eran para la iglesia Y yo podía ver Como los redimidos De Dios Los movían De un lugar A otro Y los sacaban Del almacén Ya para Llevarlo Donde será El encuentro De la iglesia Con nuestro Señor En el cielo La reunión Con nuestro Señor En el cielo Santo Dios Aquello era hermoso Amén Y el Señor Jesús Amén Parecía un ángel El ángel de Jehová Como dice El Antiguo Testamento Y de pronto Yo vi Cuando él Aleluya Se me mostró Como nuestro Señor Jesús Y yo podía ver La marca En sus manos La herida Amén Y en sus pies Su sandalia Y fue algo Tan hermoso Que aún Cuando él Era un En forma de un ángel Yo podía reconocerlo Yo no estaba confundido Sabía que estaba Hablando con Jesús Y yo lo miraba Él muy ocupado Pasando la lista De aquellos Que van a recibir Su regalo Asegurándose Que lo que dice Apocalipsis 22 Se cumpla Y yo quiero leerte Apocalipsis 22 Lo que dice Versículo 7 He aquí Vengo pronto Bienaventurado El que guarda La palabra De la profecía De este libro Escuche claro Lo que dice ahí He aquí Vengo pronto No dice Que Cristo Vendrá En muchos años Como así Muchos Predican Algo que el Señor Me daba En revelación Que quiero compartirte De esta palabra Y es que Cuando los hermanos La novia del Cordero Dice que Cristo Viene en años Yo miraba Como aquella palabra De la novia Porque es que Jesús Tiene una comunión Con su novia Y así como Como el novio Sabe cuando la novia Se hiere Así Jesús Se hiere Por su novia Y yo podía ver Cuando la novia Decía Oh Es racto Eso será en años Como aquellas palabras Salían de la boca De la novia Y iban al corazón De Jesús Y lo herían Aquella palabra Porque en ningún lugar De la Biblia Habla esto Sino que Cristo dice Aleluya Aleluya He aquí vengo Pronto No dice mucho tiempo Dice pronto Amén Y el versículo 12 Dice He aquí vengo pronto De nuevo Pero ahora te voy a hablar De lo que Cristo Tiene para ti Los galardones He aquí vengo pronto Y mi galardón Conmigo Regalo Es otra palabra Para galardón Mi regalo conmigo Para recompensar A cada uno Según su sobra Yo soy El alfa Y el omega El principio Aleluya El primero Y el último Jesús mismo Hablando aquí Mi hermano Mi amigo Porque es que Hay pastor Hay ministro Hay hermano Hay hermana Que dicen Cristo viene En muchos años Amén Porque han esperado Algunos años Ahora confiesan Y dicen Cristo viene En muchos años Y niegan Lo que dice La escritura Aquí Amén En Apocalipsis Capítulo 22 Verso 12 Y verso 7 Y verso 12 Donde Jesús mismo Dice Que viene en breve Que viene en poco Esa es la palabra Que tú y yo Tenemos que confesar Tenemos que decir Cristo viene ya Cristo viene pronto No que Cristo viene en años Mi hermano Porque esto es erróneo Esto no es de Dios Y así como Aquí en la tierra Cuando alguien Habla en contra De ti En falso Y tú te enteras De aquello Aquella palabra Te hieren Así hieren Al Señor Tu palabra Cuando dice Que Cristo Viene en años No confiesa Esta cosa Porque esta palabra Hieren al novio Que anhela Estar contigo Somos su novia Y él anhela Estar con su novia Él ama a su novia Santo Dios Y él es fiel Y su amor Es fiel Santo Dios Amén El Señor me dice Sígueme En allá Aleluya En aquel lugar El Señor me dice Sígueme Y me doy cuenta Que yo voy arrastrándome Y que delante de mí Me doy cuenta De una visión Que el Señor me dio En diciembre Del 2012 En aquella visión El Señor me mostraba Perdón Fue en el mes Antes de diciembre Noviembre Aleluya Antes de llegar Diciembre El Señor me estuvo Dando una revelación Donde el Señor Le mostraba Yo podía ver Toda la iglesia Corriendo La carrera La cual la Biblia dice Que corramos la carrera Con paciencia Y yo podía ver Que antes de que Entraran al cielo Quedaban de 15 De 10 a 15 minutos Y le decía A los hermanos Por la radio Mi hermano El Señor me muestra Que para que nos vayamos En el rato De la iglesia Quedan 10 a 15 minutos En el Espíritu Santo Dios Hace Aproximadamente Dos meses Y algunos días De esta gran visión Que el Señor Me está mostrando Que antes de que Nos vayamos Quedan 10 a 15 minutos Aleluya Santo Dios En el Espíritu Lo cual puede ser Día y meses De nuestro tiempo No creo que año Pero más Día y meses Santo Dios Amén Y aleluya Y los hermanos Se regocijaban por esto Pero antes que el Señor Me mostrara aquello El Señor me habló Muy claro Y Jesús estaba Parado al frente de mí Y el Señor me decía Ya no hay reloj Ya no hay reloj Ya no hay tiempo Amén Santo Dios Y antes que eso El Señor me estuvo También me llevó En el Espíritu A la medianoche Donde está la novia Parada en el Espíritu Con el Señor Y el Señor me mostraba Muy claro Que ya son La doce De la noche A la medianoche Se oyó un clamor Ahí viene el novio Salir a recibirle Y el Señor me mostraba Que ya estamos A la medianoche Y el Señor me Y tengo diciéndole A los hermanos Que el reloj de Dios No va a marcar La una de la mañana De la madrugada Antes Que suene la trompeta Tiene que sonar Antes Aleluya Praise Jesus A la gloria para Jesús Antes que sea La una de la madrugada Tiene que sonar La trompeta No puede Y ya estamos Mucho más avanzado Mucho más avanzado Ya queda poquito Segundo Para la una De la madrugada Y no puede ser Queda por poquito tiempo En el Espíritu En el reloj de Dios Que ya no hay reloj Ya estamos viviendo El tiempo extra Los siete días Que le dio el Señor A Noé Santo Dios Le dio siete días más Y cerró la puerta Así será La puerta cerrada Cuando En la parábola De Mateo 25 Las diez vírgenes Cinco Cinco sensata Y cinco insensata La Biblia dice Creo que en el capítulo Siete en adelante Capítulo seis Dice Que a la medianoche Si hay un clamor Ahí viene el esposo Salí todo a recibirle Aleluya La virgen que tenía El aceite extra Entraron con él Aleluya Más la otra Fueron a comprar aceite Cuando vinieron La puerta Fue cerrada Santo Dios El Señor No la reconocía Más Santo Dios Esos son los cristianos Que no Están buscando Al Señor De corazón No están Recibiendo la llenura Del Espíritu Santo Ten mucho cuidado Mi hermano y mi hermana Santo Dios Entonces En esta última revelación De esta madrugada El Señor Por su misericordia Me mostraba Como yo En el Espíritu Me mostraba En la carrera De nuevo Con la iglesia Pero yo iba Arrastrándome Aleluya Yo veía los obstáculos Y veía Que cada vez Que me arrastraba Había un obstáculo Del frente de mí Pero de una manera El Señor me ayudaba Y yo podía pasar Por los obstáculos Que estaban delante de mí Era algo lindo Y algo precioso Aleluya Porque Dios Quien nos fortalece Dios es que nos ayuda Y nos capacita Y por mi lucha Que he estado pasando Aleluya Como el apóstol Pablo Con su aguijón Pidiéndole al Señor Que se lo quitara El Señor me mostraba Que me quitaba Mi aguijón Santo Dios Y que ya Aleluya Solamente quedaba Un paso A un paso Está la novia De que suene La trompeta A un paso Y me maravillaba Fue esta madrugada Al tercer cielo Y me maravillé Por el poder de Dios Porque para Dios Nada es imposible Más recuerda Lo que dice Revelación Capítulo 22 Verso 12 Aleluya Que aquí Vengo en pronto Vengo en breve Y mi galardón Conmigo Dice Jesús Para recompensar A cada uno Según su sobra Él viene Con su recompensa Y con él Él tiene una recompensa Para dártelo Mi hermano Y mi hermana Prepárate En arrepentimiento Hay tres cosas Que el enemigo Usa en contra De nosotros La iglesia Uno de ellos Es nuestro orgullo Nuestro orgullo Este mundo Está lleno De orgullo Y vanidades El otro Es la incredulidad Y la duda Arrepiente Arrepiéntete Todos los días De tu orgullo Aleluya Porque el orgullo Nos ciega Para buscar al Señor Orgullo es Que tú crees Que tú tienes la razón Y Dios está mal O tú tienes la razón Y todo el mundo Está mal Arrepiéntete De tu orgullo Mi hermano Y mi hermana Arrepiéntete De tu duda Y de tu incredulidad Pídele al Señor Todos los días Arrepiéntete por él Y pídele al Señor Que saque esto de ti Aleluya Y que te ayude A crecer En la fe La fe comparado Con el grano De mostaza Que es un grano Muy pequeño Dice la Biblia Mas cuando he plantado En la tierra Crece Y es el árbol Más grande Entre todo el jardín Entre todo el bosque Y allí los pájaros Y allí los pájaros Van y hacen nido El grano De mostaza Es muy pequeño Así en otras fe Pero cuando es plantado En el terreno De Dios Crece Aleluya Y da mucho fruto Mi hermano Mi hermana Que el Señor Te continúe bendiciendo Y que la paz De él sea Sobre tu vida Que el Señor Te bendiga Y te guarde Shalom Paz del Señor